Gracias, quiero darte por amarme Gracias, quiero darte yo a ti, Señor Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Yo quiero ser, Señor amado Como en barro, en manos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Te conocí y te amé Te perdí perdón y me escuchaste Si te ofendí, perdóname Señor Este amor, nunca te olvidaré Yo quiero ser, Señor amado Como en barro, en manos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Más tú nuevo авать con Dios Yo quiero ser un vaso nuevo Toma mi vida, hazla de nuevo Toma mi vida, hazla de nuevo